... ...sí, porque hay mucha burocracia, no están tan como delincuentes... ...tenen productos que compiten deslealmente con nosotros... ...y bueno, eso es lo principal y lo más grave... ...y después, pues un montón de cosas más, pero eso es lo principal... ...si en Chile traen maíz tragédico de Chile... ...pues una de dos, yo también lo quiero sembrar, o ellos que no lo traigan... ...y no, no hay más que hablar, es que es... ¿La gente es consciente de este problema? No, la gente no, la gente no es consciente... ...la gente come en soja porque está demorada comer en soja... ...es tomate la génica, por supuesto, tomate la génica... ...comen tomate el más barato que hay, es que es todo marroquí... ...con productos que aquí llevan prohibidos 20 años, allí se siguen utilizando... ...y bueno, es cuestión de que la gente se conciencie... ...y si queremos tener un producto con trazabilidad... ...el que traigan de fuera que también la tenga... ...que también la tenga, porque no puede ser que yo tenga que el melocotón... ...llevar una trazabilidad exacta y que está bien... ...y luego que traigan de Marruecos, pues con un montón de pesticidas... ...con un montón de cosas que están aquí prohibidas... ...y no es que no tiene ningún sentido. He venido a apoyar a mi familia y he venido a apoyar a todos los agricultores... ...y ganaderos, sobre todo en el medio rural... ...porque estamos totalmente desprotegidos y totalmente abandonados... ...por lo menos en Teruel y en el Bajo Aragón. Solo, únicamente, queremos trabajar, que nos dejen trabajar... ...que saber, sabemos hacerlo. Nos llenan de burocracia, esto es imposible... ...y yo hablo que soy una persona que me manejo en medios telemáticos... ...en redes sociales, pero no puede ser... ...no puede ser que nos compliquen tanto la burocracia... ...que tengamos un acceso tan limitado a la hora de tener dudas, a la hora de... ...no puede ser que nuestros productos no nos estén pagando lo que realmente valen... ...que nos estén limitando a la hora de fitosanitarios, a la hora de tratamientos... ...que nos estén limitando lo que tenemos que cultivar. Se tienen que dar cuenta que todas las zonas de España, todas las zonas de Europa... ...no son iguales, no podemos aplicar las mismas políticas a todos los sitios. Entonces, simplemente pedimos eso, que nuestro producto tenga el valor que tiene que tener... ...y que nos dejen trabajar. El objetivo es, pues bueno, al fin y al cabo que nos dejen trabajar... ...que no nos tengamos que marchar del campo, porque estamos, pues bueno, estamos arruinados... ...prácticamente estamos arruinados, por lo menos que podamos dar de comer a nuestras familias. Que es muy duro que prácticamente todos los que nos dedicamos a la agricultura es por vocación... ...y es que estamos atados de pies y manos. ¿Cuál es la idea? ¿Seguir mañana? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues vamos a intentar continuar hasta que por lo menos nos escuchen y a ver qué pasa. Lo queremos hacer un poco de ruido, porque si no nos manifestamos aquí nadie hace nada por la agricultura. Y es lo que hablábamos el otro día, esto también le incluye mucho al consumidor... ...porque la cesta de la compra ha subido mucho, el producto a nosotros no nos lo pagan como nos lo tienen que pagar. Entonces el problema está en los intermediarios. ¿Que vamos a conseguir algo o no? Yo tengo la esperanza de poder conseguir algo, más que nada por nuestras familias. Y la gente, por lo que estamos viendo en España, está bastante concienciada con el campo. No hemos parado, todos los días llevamos un poco... ...bueno, bien, pues tranquilidad, mucha tranquilidad. Guardando respeto a la Guardia Civil, no tenemos que ser delincuentes en ningún tipo de momento. Pero bueno, también me gustaría que ellos a nosotros también nos respeten, que no haya después multas, después y esas cosas. Bueno, vamos a continuar y a ver hasta dónde nos dejan o a ver hasta dónde podemos llegar. Llevamos tres días de manifestación aquí, por ejemplo, en la zona de Alcañiz, pero bueno, en la zona de España, como habéis podido ver en las noticias, llevamos más de una semana. Entonces yo pienso que tenemos que continuar hasta que ya, por lo menos que nos escuchen.